Tirar las faltas como él. ¿Lo has conseguido? No, él solo es para arriba. ¿Lo has pasado tres cuerdas? En FIFA 21 va a salir algo muy especial, que es un Beckham flashback, rememorando su etapa en el Real Madrid. Vosotros vais a tener que ayudar a adivinar los ratings. ¿Qué ha significado Beckham como futbolista para vosotros? Un buen jugador, fue una estrella en el fútbol. Eso me acuerdo de jugar Play 1 o Play 2, me acuerdo de jugar con él. Yo siempre he intentado tirar las faltas como él. ¿Lo has conseguido? No. Está complicado, ¿no? Sí, complicado. Vamos a intentar adivinar esos ratings, ¿vale? Así que, Fede, empiezo contigo. ¿Cuánto crees que tiene de ritmo? 82, 83. Rodri, ¿disparo? Creo que 95. ¿Repase, Vini? ¿Cuánto crees que tiene Beckham? 120. 90, 90. ¿Regate, Martín? 86. ¿De defensa cuánto crees que tiene? Él solo es para arriba. 70 y poco, ¿no? 78. 78. ¿78? Sí. ¿Y de físico cuánto le ponéis? No mucho, ¿eh? No mucho, sí. ¿Con cuál os quedáis? 72. Vale, 72. ¿Alguien se atreve a decirme el general? 91. 94. 93. 90. Os voy a decir las reales, ¿vale? Ritmo es 75, disparo es 81. Que Rodri, se has pasado tres pueblos. 81. Este 95 era... 81, de Beckham. 81. De pase 90 la has clavao, Vini. O sea, la has hecho perfecto. En regate muy cerca, 86. Y son 83, Martín. Defensa 70. Y de físico 77. General 86. ¿Creéis que se merece más? Sí. Sí, un poco más. Un poco más. Vale, bueno, pues Vini, eres el ganador. Vas a tener en tu FIFA 21 el Beckham Flashback. Este Beckham Flashback lo va a tener todo el mundo en el FIFA 21, ¿vale? O sea... Así me va. Así me va. O sea, que es igual quien haya ganado. Y para todos los que nos estén viendo, pues también todo el mundo va a ver. Y para todos los que nos estén viendo, pues también todo el mundo va a ver. Y para todos los que nos estén viendo, pues también vamos a ver. Que fue, que fue. Y para todos los que nos estén viendo, pues también en Omaha. Gracias.